11 y 30 Ya no quedará mucho, ya estarán a punto Ya veis el ambiente aquí y por aquí Y esta zona estará más tranquila, imagino Exactamente, salvo la salida Vamos a estar pendientes No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estos son los de ayer Y los otros nuevos están en la calle Bueno, vamos a ver que juego dan Uy, 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 uy Se encabronan entre ellos, eh Se dan cañita ¿Estas en la calle ? ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¿Dónde están estos? ¡Gracias! 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 ¡Dale a la puerta! ¡Dale a la puerta! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale que suena a la puerta! ¡A ver si entra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias el rato! ¡Poco! 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 ¡Dale! 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 ¡No cale los! ¡Lámonos ahí! ¡Si! ¡Sí, estaba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!